La gente siempre me pregunta, pero Roberto, ¿es mejor que utilice un currículum funcional o un currículum cronológico? Bien, en este vídeo te explicaré en qué casos te conviene utilizar un currículum cronológico y en qué casos te conviene utilizar un currículum funcional. Vamos allá, ya. En materia, vamos a entrar en materia, no sin antes decirte que si no sabes lo que es un currículum funcional, te saldrá alguna etiqueta por aquí o por aquí que te va a indicar el vídeo de referencia que te va a explicar que es un currículum funcional. Aquí no voy a redundar, ¿bien? Al igual que tienes otro vídeo que te va a explicar la diferencia entre un currículum funcional y un currículum clásico de corte cronológico, como se suele decir. Pero en este vídeo te voy a indicar concretamente en qué circunstancias es beneficioso para ti optar por uno o por otro currículum, ¿vale? Optarás por el currículum cronológico si tu experiencia profesional está muy relacionada, la más reciente de todas, está muy relacionada con el tipo de trabajo que estás buscando. Es decir, tú estás buscando un trabajo de jefe de almacén y tu experiencia anterior ha sido también de jefe de almacén o jefe de área de almacén o responsable de logística y será, digamos, coherente, ¿no? Tu último trabajo con el trabajo al que aspiras. Entonces te conviene utilizar un currículum cronológico siempre, siempre indicando como primer trabajo, primera experiencia profesional, el último trabajo, ¿vale? Siempre el último, el más reciente. ¿Bien? Utilizarás, sin embargo, el currículum funcional cuando la profesión a la que tú optas es una profesión a la que sí tienes experiencia, importante, tienes experiencia, pero esa experiencia no es reciente, la has tenido anteriormente. Entonces te conviene reflejar esa experiencia como función y entonces te permitirá eso ponerlo por delante de todo en el currículum y entonces poner en valor precisamente aquello que no es reciente pero lo que estás buscando. ¿Bien? También puedes utilizar el currículum funcional cuando no tienes mucha experiencia laboral pero has trabajado en proyectos, en colaboraciones, aunque no hayan sido retribuidas, has estado de voluntario o de voluntaria, has realizado prácticas asociadas con el trabajo que estás realizando o que estás, al que quieres optar, que estás buscando, mejor dicho, ¿vale? Entonces sí que te convendrá utilizar un currículum funcional porque puedas decir experiencia profesional aunque no lo hayas cobrado pero tu trabajo no hayas estado dado de alta, dada de alta labor a nivel de seguridad social pero tu labor profesional la has realizado. A lo mejor han sido proyectos muy cortitos de un mes, dos meses pero que acumulados ya empiezan a dar una sustancia. Incluso un trabajo de final de carrera podría valer como un trabajo profesional si lo reflejas claramente como en el formato de un currículum funcional porque tú podrás decir, imagina que has tenido un trabajo de final de carrera en el que has realizado como diseñador gráfico, diseñadora gráfica, en el que has desarrollado un proyecto de página web, por ejemplo, por ejemplo, y has realizado labores fotográficas, objetos, productos físicos, materiales y también imagina material de cosmética y también has realizado fotorretratos a personas que iban maquilladas con esos productos. Fíjate que tienes aquí tres funciones diferentes asociadas al diseño gráfico que tú puedes reflejar de una manera separada y decir experiencia profesional en diseño gráfico y podrás decir preparado y maquetado de página web con programa tal, ¿vale? Duración, tanto tiempo. Luego, a lo mejor tu trabajo de final de carrera ha durado seis meses, pues pondrás seis meses. Pero si esto lo puedes sumar con otras funciones parecidas en otros ámbitos donde tú has realizado colaboraciones aunque no le hayas cobrado, lo puedes sumar. A lo mejor ya no son seis meses, sino que son nueve, doce, dos años, veinticuatro meses, ya dependerá, ¿vale? Pero fíjate qué interesante esto. Tú puedes poner también fotografía de producto, que es otra función que puede estar realizando un fotógrafo o un diseñador gráfico también. Y a lo mejor esa fotografía lo has estado realizando en esos seis meses que has estado dedicando al trabajo de final de carrera. Pero claro, como esos seis meses lo ha puesto en el trabajo final de grado o final de carrera, puede decir, bueno, entonces, ¿cómo lo reflejo? Pues lo mismo, pondrás seis meses. Y fíjate que con ese escamotas, con esa vía de salida, una experiencia que tú has tenido que ha durado seis meses en la que has realizado las tres funciones, ¿vale? La puedes representar como seis meses en una función, seis meses en otra y otros seis meses en otra. Tú has estado seis meses realizando el trabajo de final de grado, pero aparecerá en el currículum, a nivel perceptivo para quien lo lea, como que has estado seis meses en una cosa, seis meses en otra y seis meses en otra. Y puede dar una percepción de empaque, de experiencia de 18 meses, pese a haber estado tú seis meses dedicándote a todo. Pero como lo has separado por función, esto te ha permitido, te va a permitir demostrar que tiene más experiencia de la que en tiempo efectivo realmente has cosechado. Y eso te va a permitir optar por aquellas ofertas de empleo con ese currículum que a lo mejor piden mínimo un año de experiencia o mínimo dos años de experiencia. Cosa que con un currículum cronológico no podrías hacer porque podrías trabajo de prácticas en la empresa tal. Sin más, seis meses. Fíjate cómo optar por el currículum funcional en ese caso te va a permitir acceder a unas ofertas de empleo cuando no tienes experiencia, que un currículum de tipo cronológico te negaría. Interesante. Fíjate qué salidas tan creativas que podemos tener a través de un currículum. También puedes utilizar el currículum funcional cuando tus experiencias, repito, han sido muy variadas en el tiempo y han sido intercaladas de otras experiencias muy diferentes. Entonces, eso te va a permitir, imagina que has estado dependiente diseñadora gráfica un año, has estado diseñadora gráfica otro año y luego trabajando en almacenes, envasando lechugas, ¿no? Y luego nuevamente diseñadora gráfica en la campaña de Navidad, trabajando en tiendas, has estado realizando varias labores que si la pones en un currículum cronológico se quedan como diluidas, ¿no? Y va a ser, va incluso a dar una impresión negativa de lo que es tu historial porque parece ser que has estado saltando de empresa en empresa sin cuajar en ninguna. Sobre todo cuando esos proyectos han sido con empresas diferentes, ¿vale? Entonces te conviene aglutinar toda la experiencia que has tenido como diseñadora gráfica y puedes decir que en experiencia acumulada como diseñadora o diseñadora gráfica has estado tanto tiempo y luego detallas todas las funciones y pones el tiempo parcial en cada una de ellas, ¿vale? Eso es particularmente interesante cuando esas experiencias las has tenido bien con la misma empresa pero sobre todo con empresas diferentes, ¿vale? Porque te va a permitir paliar los efectos negativos para tu imagen en el caso de representarlo en un currículum cronológico donde parecería que has estado saltando de empresa en empresa, digamos, varias veces y varias empresas y no has cuajado en ninguna. Incluso el currículum funcional te puede venir bien cuando tu experiencia profesional es la misma, imagina diseñadora gráfica, has estado diseñadora gráfica tres años trabajando pero has estado por proyectos en seis, siete proyectos diferentes colaborando con distintos clientes que te han contratado tres meses, seis meses, cuatro meses. Entonces tu currículum piensa ser dos años más o menos, tres años de experiencia aparece como que has estado en muchas empresas y tampoco eso te rinde honor como profesional. Cosa que en un currículum cronológico aparecerían todas las empresas y aparecerían todos tus saltos, ¿vale? Con un currículum funcional puedes obviarlo diciendo que te has dedicado a labores de diseño gráfico en distintos proyectos y pone la duración de los distintos proyectos. Y ya está, mucho más fácil y vas a dar un empaque profesional mucho más fiable, precisamente con profesional. Uy, me estoy quedando sin voz, así que hay que terminar este vídeo. A ver si puedo. No sé decirte antes, si este vídeo te ha gustado dale a like, suscríbete, suscríbete al canal, suscríbete, dale a la campanita para saber cuando sale el próximo vídeo. Y otra cosa importante, comparte, comparte. Siempre conocemos a alguien que está en una situación parecida a la nuestra y que posiblemente este vídeo, al igual que nos ha servido a nosotros, le puede servir a ellos. Compártelo con esas personas, compártelo en grupos de redes sociales y sobre todo, te repito, dale a like para permitir un mayor posicionamiento. Con esto es todo y ojalá nos veamos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.